desde Bucaramanga Extratiempo Radio Son las once A esta hora comienza Extratiempo Radio 90 minutos para compartir con la mejor audiencia deportiva Extratiempo Radio con la dirección de Sergio Fernando Prada y Javier Orlando Mantilla y la participación de Fabián Blanco, Guillermo Díaz y Willy Peña Señores, ustedes tienen la sintonía Ahora ustedes tienen la palabra Américo Américo Danos una mano papá Arranca Zuluaga Américo Américo Danos la manito Américo Te necesitamos acá Viene Julián Millán Este es un defensa Este es un chico defensa el que va a cobrar Millán Joven No tiene la gran experiencia y es zaguero Y le toca echarse toda la responsabilidad de Santa Fe encima Es la presión más grande Decía alguien Que los pasos más largos son En los puntos canales Este muchacho va a asustar La estrella va a llegar ¿Quieres escuchar algo, Willy? La estrella va a llegar Este muchacho Millán lo va a votar Vamos a ser campeones, Willy La estrella viene en camino La estrella viene para Bucaramanga La estrella para Bucaramanga Arranca Millán ¡CAMPEONES! 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 del fútbol colombiano, merecido, merecido por lo hecho por el equipo de Rafael Dudamel, merecido por lo hecho por los once guerreros, merecido, merecido, superamos campeones, merecido por el campeón del fútbol colombiano en la capital colombiana, se inscribe la historia el 15 de junio de 2024. hoy, hoy es el programa más feliz que he hecho en la radio en muchos años en 26 años, hoy independiente de todos los eventos donde hemos estado, hoy señores con los muy buenos días hoy hay una felicidad enorme en todos, estamos contentos estamos felices, como diría Bedoya, estamos muertos de la dicha, hoy nadie nos saca esta felicidad ya el llanto pasó la emotividad pasó las lágrimas se fueron pero hoy este grupo deportivo que ha criticado, que ha analizado que ha mirado, que ha observado que ha puesto puntos altos en la ciudad en el departamento este grupo deportivo encabezados por Javier Mantilla Fabián Blanco Willy Peña Álvaro Domínguez Guillermo Díaz Carlos Osma no se nos puede olvidar las personas que han estado Fabián Fabón Sergio Fernando Prada todos los que han estado y perdónenme los que de pronto se van Fernando Gómez algunos que se han ido estamos felices hoy es un día hermosísimo creo que es el programa más alegre en los 26 años de este servidor buenos días para todos ustedes Javier Gómez hola hola Sergio ¿qué tal? para lo especial a usted a todos los internautas a todos los seguidores a todos los hinchas de Atlético Bucaramanga que no se cambian por nadie que están felices que estamos felices que estamos muy contentos después de tanta cosa después de tantos que electrocardiograma tan fuerte el del fin de semana con alegrías con tristezas con emociones con de todas con de todos color y con el triunfo de Atlético Bucaramanga y el título del fútbol profesional colombiano sumo a esa lista Sergio Asami Montesinos sumo a esa lista a Alferri Ramírez a Arley Durán a Arturo Pineda recuerdo a Don Ergi un chico que estuvo con nosotros en la parte técnica a Juan David a la chica que está en Estados Unidos ahora se me olvidó la tuve Patricia Patricia Camacho Patricia Camacho todavía tiene mucho más memoria que nosotros hoy en día porque es más joven ya tenemos telarañas Fabián Hernández tanta gente amigos colaboradores profesionales periodistas parte técnica que han compartido todo este grupo de años buscando y sin bajar cabeza esto 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 que se logró porque pues en la cancha estaban 11 jugadores había un técnico habían unos suplentes habían unos directivos pero los hinchas los medios de comunicación y los patrocinadores claro que también hemos jugado un papel muy importante en este capítulo dorado en la historia del Atlético Bucaramanga Don Fabián Blanco como me le vaya de antemano Fabián quería hacerle un reconocimiento público muchísimas gracias por todo ese profesionalismo le presento excusas por el tema del día sábado cuando le dije es que en el rural de los hechos se nos imagina el arroz con mango que teníamos todos los medios porque la gente de Santa Fe fue querida pero también de alguna manera nos cobaltó en cosas entonces no era fácil gracias por estar ahí soportando toda la transmisión por esos años incondicionales donde ha estado sé que su pasión sé que su gusto sé que muchas veces ha dejado de estar con su familia sé que muchas veces ha dejado de estar en momentos de su vida con personas con personas importantes por estar acá muchas gracias Fabián Dios le pague no señor Sergio y ya es tema olvidado por lo menos de mi parte pasó pero también se pasó la página y como dije en cuando el Bucaramanga ganaba me pueden en estos momentos sacar a bailar a doña Estela Suárez todo lo que quieran y no me voy a disgustar para nada porque estábamos muy felices yo tengo cerca de 40 años tengo 39 y yo les soy sincero yo no pensé nunca ver Atlético Bucaramanga campeón que sí que uno guarda la esperanza y la ilusión se renueva cada seis meses y viene el grito de este año sí pero uno yo a lo largo de mi historia primero como hincha luego como hombre de medios de comunicación pues uno ve el desarrollo dice esto en qué momento se nos desinfla la llanta del carro sí a ver y comenzó la campaña de Atlético Bucaramanga y sí los buenos resultados pero el escepticismo estaba porque es que cuántas veces le ha pasado Atlético Bucaramanga me hago entender y vea que cómo es de de linda la vida cómo es de lindo Dios porque para mí yo entiendo que hay gente que no cree en Dios pero eso es totalmente válido respetable no lo comparto pero pues eso hace parte de cada quien cierto creer o no creer no había otra manera para ganar el título no había otra manera porque es que el Bucaramanga a lo largo de su vida ha sido sufrido cómo fue y es que ese grito de batalla don Willy Peña el más querido el más sufrido cae como anillo al dedo el viejo se fajó con ese apodo ¿por qué? Bucaramanga menospreciado y yo lo dije en algún momento en la transmisión ya cuando éramos campeones yo toda la vida he sido hincha de Atlético Bucaramanga y crecí en un colegio y en una sociedad donde ser hincha de Atlético Bucaramanga era extraño y aún hay gente que me escribe usted tiene que estar muy contento porque usted toda la vida ha sido hincha al Bucaramanga claro pero yo también tuve compañeros que me tomaban del pelo porque me decían cuando quedaba eliminado Bucaramanga a jugar pero la copa yogurcito fresca leche así me decían a mí alguna vez en la universidad había bullying ¿no? claro y es lógico es lógico porque pues uno se pone a ver y eran Bucaramangas con más cosas tristes que buenas y qué bueno que el día que el dueño de Atlético Bucaramanga Jaime Líaz Oscar Álvarez decidió cambiar qué bueno que encontró los resultados porque pónganse por algún momento a pensar en que esto es fútbol y puede que Duhamel no hubiera encontrado la vuelta que estuviera pensando Oscar Álvarez hoy y decir mano pero yo cambié y no encontré los resultados tampoco pero ha sido duro y un batacazo muy duro para la hinchada felices que bien Fabián me encontré este video en las redes sociales bien particular de una empresa santandereana muy querida que tiene un producto masivo para los tenderos para usted para Javier para cualquier persona veamos este mensaje para Javier en la casa y no se está de una casa que se está en la casa por la casa de una casa de una casa que se está en la casa yo voy A toda la familia de Kirchges, un abrazo especial, lindo video, apenas en el momento indicado, hermoso video que congrega a toda la familia santandereana. ¿Quién no ha consumido huevo? Todos hemos consumido huevo. ¿Quién nos ha comido un plato de arroz con huevo frito? Es algo exquisito. Oigan, yo quería decir algo. Qué grande e imponente en el mundo avícola colombiano. Qué bueno que sea santandereano. No hemos terminado de contestar mensajes que algunas personas nos han enviado porque ha sido imposible. A los 150 leopardos que ya están conectados por el sistema YouTube, por Estratiempo Plus, les saludamos a Javier Mantilla, vea, está ahí conectado, todos los días se conecta el hombre. A Meo Martínez, a Ricardo Prada. A Ángel RR, a César Augusto, a Lirio Murillo, a Luis H. Díaz, a Eduardo Pinzón, a Ramón Prasca, entre otros, Javier Quintero. Saludos a todos. Qué felicidad tan enorme. Saludos desde Canadá, dice el señor Javier Corredor. Javier Cordero, Javier Cordero, a Lirio Murillo y tanta gente que a esta hora están recontra felices y recontra conectados. El oso Villamizar apareció hasta ahora también. Y en el Facebook Live tenemos 309 personas. Javier, Fabián, oyentes, Willy, que ya viene. Yo ayer recortaba un momento. Oiga, pensé que el viejito no iba a durar. No, pero ahí tenía 40 grutas de valeriana. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo digo? 40 grutas de valeriana, sin tomarle la pena. Porque a veces, y lo digo en serio, y no se lo dije a Willy, pero lo voy a decir aquí al aire. A veces uno se pone a declarar cosas con la boca que termina haciendo. Y Willy siempre dijo, permíteme vivir la final, Dios, narrar la final. Y yo decía, ¿y qué tal este man en medio de la narración le dé algo? Porque se manejan. A veces se manejan esas cosas, ¿no? Sí, entonces yo decía, Dios mío, que tal le diga, bueno, usted me dijo que lo permitiera narrar. Entonces hasta aquí llegamos. Uy, cómo hubiera quedado el tema. Yo, o sea, no se lo dije a Willy, pero lo pensé muchísimas veces cuando él lo decía. Ayer me llamó, me llamó gente, hinchas, empresarios, hablamos ahí en horas de la mañana, en el descanso y en el cansancio que traíamos. Y hablé con varias gente. Y entonces uno de ellos me preguntó, Sergio, ¿qué significa todo esto para ustedes? Yo le dije, sencillamente, evocó un momento de la vida donde fuimos con Javier al estadio de Zipaquirá. Estaba Miguel Augusto Prince manejando el equipo en esa época. Y abrimos el estadio. 2013. Era un verdadero, un verdadero potrero. Y yo le dije a Javier, no se me olvida, le dije a Javier, mire esto. Y Javier dijo, Prada, ese es un potrero, estamos en la B. Y nos íbamos mirando, era un estadio lamentable. Y yo le dije, ¿dónde estamos? ¿Dónde hemos tocado fondo? ¿Dónde hemos llegado? Y ayer me acordaba de eso, porque para uno vivir las cosas hermosas, uno tiene que recordar de alguna manera de dónde viene y para dónde va. Éramos un equipo de barrio que andaba con periodistas, siguiéndole la huella en esa época. Estaba cadena, cadena. Estaba cadena. Gerson González jugaba los partidos y iba a pagarle tres días. Y le valía, perdóname la expresión, le valía huevo la institución. Y llegamos a eso, nos quitaron el reconocimiento deportivo, vivimos cosas muy tenaces, muy bravas, muy pesadas. Y luego el equipo fue construyendo, fue construyendo. Llegó Álvarez con sus errores, que los tiene. Pero con algo, con cumplimiento. Jugamos con mil linchas. Después de que el señor anterior, que no lo voy a mencionar, ese señor lo sacaban de los apartamentos, no tenía ya crédito en las aerolíneas, en las agencias de vía, en los hoteles. Jugadores donde los sacaban de los apartamentos, con maleta en mano. Hasta allá llegamos. Y mire dónde estamos después de algunos años. La verdad, esto es impensable. Me puse a ver, perdón Javier, me puse a ver fotos que tiene por ahí uno a veces guardadas y que cuando jugamos con mil linchas, en Alfonso López, cuando jugamos en Confenalco, y todo esto producto de un ser de los medios de comunicación, en compañía de un dirigente que movía por ahí palitos, todo se sabe. Vamos a decirlo, espéreme Fabián, con todo el respeto. Eliezer Hernández, usted fue el que hizo eso. Eliezer, aquí Sergio Prada se lo dice. Y no estoy diciendo mentiras. Usted en su momento fue enemigo del equipo, señor Eliezer Hernández. Así fue, con nombre propio. Así como él me ha significado en cosas, le digo aquí. Usted lo hizo y usted después se arrepintió de lo que había hecho. Don Willy Peña, ¿cómo me le va? Está bien arrepentirse. ¿Ya va a estar Peña? Hola. Hola, hola, Sergio. Hola, Javier. Uy, qué bonita camiseta, don Javier. Claro que sí. Hola, Fabián. Sagra, señor Peña, esta camisa me la regaló Willy Peña este año de cumpleaños. Sí. ¿Esa fue? Claro, señor. Ya me acordaba. Pero es que todo lo de amarillo luce. Saludos para Alvarito y todos los oyentes. Entonces, el sábado antes de dormir... Hoy me la pongo. Sí, claro. Óigame, el sábado antes de dormir, por espacio de hora y 45, porque no pudimos dormir más, me puse a mirar la transmisión en YouTube. 10,500 visualizaciones a sábado. No sé cuántas tengamos en Face y eso nos llena de orgullo saber que tanta gente nos escuchó, nos sigue escuchando las transmisiones que hemos tenido. Un Dios se lo pague a todos por tanta, tanta audiencia. Gracias, Sergio. Gracias, Javier. Han sido espectacular estos dos días en Bogotá con la organización que tiene Primero Extratiempo. Antes de hacer periodismo hay una organización comercial, empresarial. Y gracias a Dios todo salió perfecto. Así que les deseo muchos éxitos esta noche que se van para los Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos de todos sus informes y espero contar con ustedes también en tu radio, escucharlos desde la Copa América. Javier, Sergio. Vale, Willy. Gracias, Peña. Muy amable. Señores, el Hotel La Victoria en Barichara es un lugar para departir momentos súper especiales como estos. Después del triunfo, después de la victoria, si quieren irse a descansar, váyanse para Barichara y ahí van a encontrar un lindo hotel con una piscina muy agradable, con una zona de restaurantes, con zona húmeda. Muy, muy bonito para descansar. Hotel Victoria Barichara, reserve 315-304-6551 y reserve para pasar un buen momento. Ayer tuve la oportunidad de hablar con una referente del periodismo en Latinoamérica, una mujer que admiro muchísimo. Se llama Ángela Patricia Llanot. Ella estaba muy ansiosa por ir al estadio y pudimos hacerle el puente y Ángela estuvo allá en el estadio. Una mujer que estaba representando a su señor padre, que está en el cielo. Y ella dijo, Sergio, en este momento yo debo estar allá. Y estuvo en Bogotá, y ha acompañado al equipo, y ha viajado desde los Estados Unidos, y ha venido una mujer impecable en el periodismo, una mujer con una trayectoria única. Le envío un saludo muy especial. Queremos agradecerle a todas las empresas que se vincularon con esta linda transmisión de la final en los dos Juegos, Santanderiana de Cascos, Transolicar, CEPCO, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Productos La Victoria, Libaldop, Financiera con Mutazán, Centro Comercial Transilvestre, Baloto Revancha, Impertel, Centro Comercial La Florida, Estación de Servicio Terpel Real de Minas, que le entrega dos toallas, Canon, Encojol, Tomos y Aceros Tolosa, Hotel Victoria Barichara, Concierto Ana Gabriel, Centro Abastos, una central de abastos ejemplar en el país, la tercera del país, Grand Roster, Madrugangas, ABC Legal, La Perla, Harris, Carne Santa Cruz, Prescaleche, una empresa que también estuvo muchos años en la camiseta del Leopardo, Bedplay, Delfines Fútbol Club, Deportivos Clepsu, Superastro, Insufármacos del Oriente, Hotel La Montoya, Baby Dress, Canal Ring, Carne Jason, Supermercado Más por Menos, La ESA, Centro Comercial La Quinta, que tiene una plazoleta de comidas bellísimas, Chajazán, La UIS, Asba Store, Susuki Central Motors, Más Proteín, Restaurante La Carreta, Tiendas El Papá y Joyería JF. Todos los anunciantes que estuvieron con nosotros, mil y mil gracias. Permítame enviarle un saludo especial a dos clientes más, que no estuvieron en la final, pero sí en los cuadrangulares. A Eloisa, que es una marca de moda femenina. Santanderiana. Claro, ahí en la carrera 35A, con 51, en el local 32 del Centro Comercial de Cabecera, tercera etapa. Y Farmazander, que me dijo Fabián, no sabe cuánto me pesa no estar en las finales, pero en estos momentos no podemos leer, no importa. Va a haber muchas finales más para Atlético Bucaramanga. Entonces, a Farmazander, que ha crecido increíblemente en estos dos años y medio. Un saludo a toda la familia de Farmazander, que seguramente volverá a la parrilla de anunciantes de Extratiempo. Luis Aníbal Mosquera, esta mañana, entre tantas y tantas personas, mandó un mensaje muy bonito. El exjugador Búcaro, jugador nacido en Tierra Paisa, pero se amañó, respetó, corrió. Hermoso, ¿no? Hermoso mensaje. Kenneth Garay también mandó, nuestro colega, un mensaje muy bonito para todo el grupo. Jairo Andrés Amaya, desde el territorio norteamericano, también mandó no solo un mensaje, sino un video con su bebé. El negro Carlos Eduardo Rodríguez, también. Toda la familia del negro Carlos Eduardo. Celebrando. Celebre. Jairo Alonso Fombers, me mandó y su hermano John, un video donde se enloquecen todos. Hermoso. Todo lo que genera, me decía José Luis Alarcón, dije yo, algunos corremos como con más suerte a veces que otros. Nosotros ayer llegamos temprano y logramos bajar sin ningún contratiempo, sin ningún contratiempo, pues sin ningún contratiempo de Aeropuerto a Bucaramanga. Porque el regreso nuestro estuvo a las 7 de la mañana, 6 y piquito, ya estábamos y todo fluyó normal. Nos levantamos a las 3 y 50 de la mañana, nos acostamos a las 2 y 35. Y me dijo José Luis que él había llegado como que a las 9 y 50 de la mañana y comenzó a bajar en taxi del aeropuerto. Logró bajar hasta el peaje. En el peaje le tocó bajarse del taxi, coger moto. Ah, no. Bajarse del taxi, bolear zapato, 2 kilómetros con Jotas. Y después de los 2 kilómetros, ahí sí lograr coger una moto que los bajó hasta Girón y de Girón coger ya un taxi que los llevara a su casa. Ah, bueno. Y eso que eso les tocó 2 kilómetros de caminar. A otros les tocó caminar hasta Girón. Pues tengo un gran amigo, les voy a perdonar el nombre porque no viene el caso, hincha de Santa Fe. Hincha de esos, el papá nacido en Bogotá y el papá con gran influencia en el hijo lo volvió hincha de Santa Fe a pesar de que él es santandereano. El hombre tomó la decisión, viajó a Bogotá a ver a su equipo Santa Fe con la ilusión de la décima estrella. Aburrido, se fue a dormir el sábado en la noche, ayer temprano, se fue para el aeropuerto, llegó sobre mediodía a Bucaramanga y dijo, voy cascado por la derrota de Santa Fe y aquí voy en la caravana de los campeones. Pues yo aprecio al Bucaramanga, pero esto sí ya es mucho para mí. Fernando Gómez, Sergio, me acaba de comentar y confirmar, ellos anoche no tuvieron noticiero por la transmisión que estaba originando el canal Troy, y al ser un evento de interés público levantaban toda la parrilla, pero que esta noche en la franja nocturna, siete y media a ocho y media de la noche, creo que es exactamente la franja de noticias, tendrán todo un especial del triunfo del Bucaramanga, la celebración, me dicen que hay una nota periodística con afición, con prensa, bien especial, hoy en la franja de siete y media de la noche a través del canal Troy. Yo he tenido diferencias con la gente de Cinco Deportes, les voy a confesar una incidencia, bueno, diferencias no, digamos que estamos distanciados, el día sábado, vi llorando a Armando Araqui, y este servidor lo abracé, se rompió eso, le dio un abrazo a Armando, Armando me lo devolvió, la verdad, son momentos en la vida que a uno no se le olvidan, eso, para eso sirve este sentimiento, para unir, salvar los orgullos, los egos, todo ese tipo de cosas que a veces nos hacen daño, nos enferman y no sirven de nada. En junio, papá cantará goles en Barranquilla, registra tus facturas por compras iguales o superiores a doscientos mil pesos y podrás ganarte un viaje para dos personas, con todo incluido, para disfrutar del juego de eliminatoria entre Colombia y Argentina, con todo, pago con todo incluido, la quinta lo lleva a este juego, nada más sume cuánto vale cada boleta para dos personas, con desplazamientos al aeropuerto, del aeropuerto a Barranquilla, al hotel, lo llevan al estadio, con todo incluido, aprobado por la Sociedad de Capital Público Departamental, la quinta, centro comercial, sorprendente, está feliz, Milena y Isabel, Isabel, la administradora Milena, la jefe de mercado, están felices con el buen momento de Atlético. Saludos para ellos. Hoy, hoy usted en la Montoya les va a entregar una noche a cualquier oyente, cibernauta, seguidor, desde a tiempo, hoy la Montoya entrega una noche para que usted disfrute con su pareja, con su amiga, con su novia, con su amante, con la persona que usted quiera. no podemos cohibir nada. no podemos cohibir nada. Claro, el hombre se la gana o ella se la gana y verá con quién va. O con su parejo. O con mi parejo. A usted le cambia la calle cuando yo vivo con su amante, ¿no? No, pero serio, un hombre como oscuro. O es que uno para entrar a un hotel le piden la partida de matrimonio. No, nada. Hotel La Montoya, un lindo sitio para descansar en familia. Toma número dos. Toma número dos. Yo tengo amante. Yo tengo amante. Su esposa. A mí no me da pena decirlo. Rosa María Román. Claro. Es su amante. Como la camuflan algunos, ¿no? Antes de ser esposa es mi amante. Hola. Total. Hotel La Montoya, Marge, 316, 876, 3242, un lindo sitio para descansar en Santander, hoy entregaremos una noche en La Montoya. La vez pasada se la ganó Germán Serrano. Les cuento que me arrepentí de haberme ido para la casa de mi papá. Porque yo me voy contento en el carro, rápido, raudo, veloz. Y llego, estaba en la familia, tenían pantalla gigante, algunos vecinos y demás. Oye, me estoy acomodando, me dice mi cuñado. ¿Quiere tomar algo? Le dije, no, ahorita no tomo absolutamente nada. Como iba, con la ansiedad y, oye, me estaba acomodando y ¡prum! El 2-2. Dije, ¡jue de pucha! Bueno, que aguantar. Y a los cinco minutos tome el penal y el otro masazo. Dije, Dios mío, ¿por qué no me quedé en la casa? Me hubiera quedado en la casa solo, pero la chábala, sí, 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 Oiga, les cuento, me puse los mismos calzoncillos y las mismas medias que me había puesto en el partido de ida. Pero limpio, ¿no? Limpio, limpio, limpio. Y me iba a mandar a peluquear el jueves, ahí está, iba a ir el jueves a peluquearme y dije, no, 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 mejor guardo para la otra semana, no sé a qué corte algo por ahí. Hay que, hay que, había que tomar todo recaudo, definitivamente. La gente se le pregunta a Fabián, Javier, Willy, oyentes, Alvarito, por Estefano Arango. Yo la verdad desconozco. Es que Estefano no estuvo en la celebración ayer, no sé si, pero estaba en el estadio, yo lo vi, él estaba detrás de nosotros de su adera gris, parado, con la plantilla de voladores que fueron a la gris. En Wynn, cuando el partido, cuando la transmisión, la celebración en el bus del estadio al hotel, salió Estefano Arango. Pero no hizo salir, tal vez. No, tal vez no está en Bucaramanga Estefano Arango. Tal vez pidió permiso para irse a, a, a visitar la familia, qué sé yo. Señores, este jueves es el concierto de Ana Gabriel. Esta semana, el concierto de Ana Gabriel en el estadio Alfonso López, si usted todavía no ha adquirido la boleta, comuníquese, al 324-655-6855. Ana Gabriel, la artista mexicana en Bucaramanga, 324-655-6855. ¿Y señor? ¿Pausa? Hacemos la pausa, la primera, sí, porque ya son las dos. En serio, los amigos de Kepsu ya tienen lista esta camiseta. Por favor, producción, esta camiseta, ¿no la puede ampliar un poquito, por favor? ¿No la puede ampliar un poquito? La que tenía el cuerpo técnico, los jugadores, y toda la gente de Bucaramanga con homenaje a la primera estrella. Muy bonita. Ahí está. Hermosa. La camisa y quienes la quieran adquirir, 40 mil pesos únicamente y llamen al 315-281-5439. 315-281-5439. Pedro Santana nos escribe lo siguiente. Quiero felicitar al combo de este tiempo que siempre estuvo al lado del equipo, que cuando tocaba criticarlo lo hacían para corregir errores y lograr el objetivo. Gracias, Pedrito. Muy amable. Después de la pausa quiero hacerle un reconocimiento a dos personas. Hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandereano se vive en Carrancón y está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente. Es la central de Abasto de Bucaramanga. En Carnes Jason no solo le ofrecemos lo mejor en carnes de novillo, pollo, cerdo, cabro empacadas al vacío sino que ahora tenemos mercado fresco de primera calidad. Frutas, verduras, legumbres y se lo entregamos en la puerta de su casa. Paguen efectivo por Neki o Bancolombia. Domicilios de 9 a.m. a 9 p.m. de lunes a sábado. Domingos de 3 p.m. a 9 p.m. 301-311-2007. 301-311-2007. Un domicilio de confianza. Carnes Jason. Carolina, 25 años. Aries, emprendedora, soñadora. Pero, ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. No solo los arqueros llegan a todos los rincones. Betplay también porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires. Betplay, autoriza con juegos. La perra lo tiene todo y todo es para ti. En el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones, dos baños, wifi, parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas, tres jacuzzi, solarium y zona de juegos infantiles. ¿Quiere más? Mejor llámenos 318-524-1723 318-524-1723 Baby Dress y Kao y Wow producto 100% colombiano. Baby Dress y Kao y Wow hecho aquí. La ropa para la gente entre 6 meses y 14 años. Baby Dress y Kao y Wow hecho aquí. Por eso tú robas Baby Dress Deportivos Kepsu es diseños exclusivos tecnología mano de obra santandiriana costura de alta calidad y cumplimiento. Deportivos Kepsu viste la barriada en el oriente colombiano. Su equipo marca la diferencia con Deportivos Kepsu. En redes estamos como arroba Kepsu Colombia. Restaurante La Carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de 60 años como la mejor parrilla internacional. Atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces. La Carreta La Florida te lleva al Nickelodeon Resort en Punta Cana. Gana este viaje de cuatro días para tres personas registrando tus facturas. La Florida déjate llevar. Esta noticia le cae bien a tu bolsillo. Fresca Leche bajó el precio de su leche deslactosada cinco mil quinientos pesos. Aprovecha el precio del año pasado. Fresca Leche el sabor de casa el sabor de tu ahorro. Precio de venta sugerido cinco mil quinientos pesos para deslactosada de mil cien mililitros. En tiendas de barrio de Bucaramanga, Cucuta, Barranca y Aguachica. Aplica en términos y condiciones www.frescaleche.com.co En el amor todo puede ser posible. ¿Quieres ser parte de esta aventura? Juega Chance Millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías Juega en nuestros puntos de venta La Perla Surred. Delfines Fútbol Club invita a todos los jóvenes entre los 13 y 19 años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec vía Vía de Cuesta o en Cajazán Campo Alegre. Esta convocatoria es totalmente gratis. Delfines Fútbol Club con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Obolaños. Para mayor información 314-592-8427 Delfines Fútbol Club un club que hace las cosas bien. La ciudad está paralizada la gente está emocionada cada vez la hinchada más cerca del título me avisan que ya viene el bus del Bucaramanga que ya viene que ya viene que ya viene que ya llegó me dejó el bus que no te deje el bus estudia en la WIS programas técnicos tecnológicos y profesionales a distancia y virtual lo logré me monté en el bus que era ser WIS es un golazo súmate al mejor equipo llegó la hora de cambiar ese casco viejo papá acá en la esquina del motero en Bucaramanga Santanderiana de cascos Santanderiana de cascos casco chaco en el 40% de descuento incluyendo bolso incluyendo visor de repuesto acá en Santanderiana de casco 40% te ahorra 180 190 200 mil pesos en un casco chaco pro serie más de 80 diseños más de 80 diseños acá en referencias seleccionadas con el 50% de la segunda unidad en su carrera 18 calle 48 la concordia con Financiera con Ultrasana y Campo Parrato fortalece tu capital y conviértete en un empresario del campo con los créditos especiales que tenemos para ti rápida aprobación condiciones preferenciales atención personalizada no esperes más solicita tu crédito ya Financiera con Ultrasan te quiere y te valora Estación de Servicio Terpel Real de Minas Carrera 17C con calle 56 frente a la isla la mejor medida y el mejor precio de la ciudad por cada tanqueada de 15 mil pesos para moto 80 mil pesos para automóvil más 29 mil 999 pesos lleve dos toallas marca Canon Estación de Servicio Terpel Real de Minas 24 horas Asponta SAS Elaboración de medios magnéticos declaraciones de renta asesorías contables y tributarias asesoría en nómina y contratación contáctenos 698 9595 y 317 658 3290 Asponta SAS Estatiempo Dice aquí por Estatiempo Plus Ricardo Parra Buenos días Estatiempo Quiero confesarles que ustedes son mi cabana cada vez que el equipo juega empiezo a verlo por win cuando lo sintonizo hace gol el equipo gracias que Dios los bendiga Andrés Go esto es Nuestratiempo Plus que tenemos 200 personas de todos los videos que se han visto no aparece ninguno Nuestratiempo Dice Andrés yo ayer literalmente el cuerpo no me daba para estar allá yo estuve en Bogotá estuvimos en Bogotá cubriendo el juego más importante en la historia de este equipo pero yo no le voy a decir mentiras que estuve ayer en la celebración cuando no estuve estaba con hora y 20 minutos que había dormido y no pude literalmente no pude ir no sé si si Willy Peña fue si Fabián fue si Javier fue no sé a mí particularmente el tumulto me me incomoda me incomoda y no 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 preferí no ir preferí no ir y Willy a ver bueno ya vamos a tener a Willy ahora sí estoy con ustedes sí señor dígame Sergio no le decía Willy que si estuvo ayer dice que no aparecemos en ningún video me imagino que la celebración de ayer nosotros fuimos en Bogotá y cubrimos todo pero no sé no no y no estuvimos yo particularmente no estuve y no estuvimos por por muchas razones Sergio y Javier se van esta misma noche para Houston Estados Unidos en todas estas pocas horas yo les recomendé que la compartieran con su familia además ayer era el día del padre y veníamos exhaustos porque durante viernes y sábado dormimos muy pocas horas las jornadas fueron muy largas y y estábamos que no podíamos que no podíamos ¿no le ponía la radio a las 4? no antes de las antes de las 4 ya nos estaban tocando la puerta no pero oiga Fabián se puso bravo digo pero por qué me llama le digo porque ya tenemos que irnos miren la camisa de Kepso con la estrella uy que linda que linda que linda Kepso que despierta este equipo y salir campeón el amor el amor el amor de todo preguntémosle a Javier Javier usted estuvo en el estadio ayer no 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 pasé por él nos subimos pero fue una situación ya de cansancio ya de largas horas de trabajo sostuvimos 9 horas de trabajo el día anterior no habíamos dormido veníamos reventados bueno pero estuvimos en Bogotá estuvimos cubriendo todo el juego me parece que el sentimiento siempre va a estar o sea el hecho de que yo no me ponga la camiseta del Bucaramanga alguien me escribió ¿cómo y por qué no tienen la camiseta puesta en el estadio? por estar prohibido por Di Mayor y yo les digo yo respeto a Javier que tiene esa decisión de ponerse yo soy periodista y debo respetar y a mí no me gusta ponerme la camiseta y yo llevo tatuado el equipo en el corazón pero no lo hago no me parece es un tema ya personal y respeto a eso es eso yo si me la pongo yo ayer me la puse tenía una actividad social ah no yo digo al aire al aire oye al aire no no ¿cuántos años tiene? no no Willy mi no no ah le voy a pedir el favor al no no suyo no no suyo no 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 suyo tendría más 200 el no no el no no es un nieto de sus hijos perdón sí es que hablar de el no no suyo no es el papá de mi señora esposa el suegro es que usted le dice el nono ¿no? es que le decimos el nono porque él es el nono Alvarito lo envié lo tenemos ahí cuando quiera cuando ¿cuántos años Willy? tiene 99 años este señor Dios mío 99 años por eso quise hacerlo está en el grupo de extratiempo Alvarito cuando lo tenga déjeme decirle que estamos a nombre de Cajazán del 14 al 19 de junio en los supermercados Cajazán todo rinde más 15% de descuento en todo el supermercado para categorías A y B y 10% de descuento para categorías C y particulares aplican condiciones y restricciones vigiladas supersubsidio Cajazán cada día más cerca Los amigos Willy de ABC Legal le recuerdan que si usted necesita solucionar algún tema de corte jurídico si tiene algún inconveniente por resolver en el derecho familiar civil notarial comuníquese con ellos al 315-545-0420 un cuarteto de abogados además hinchas de Atlético Bucaramanga que tienen todos sus conocimientos prestos a ponerlos a su disposición 315-545-0420 Quiero felicitar a la gente del canal a nuestro compañero colega y amigo Arturo Pineda que se estuvo más o menos con su grupo de trabajo nueve horas pues fue fácil con invitados con imágenes con notas nueve horas fue durísimo gracias a la gente del canal que nos hizo erizar la piel como diría Amparo Quintero a quien todos les hemos dado jugadores a los que les habíamos dado y levantaron el nivel este semestre sin lugar a dudas Mena que terminó siendo campeón y el primer jugador en la historia de Atlético Bucaramanga levantar levantar por primera vez un trofeo una estrella una liga en Colombia oiga vi un video y a eso me quiero referir vi un video porque es que esto del fútbol es cambiante así como cambia el discurso hacia los directivos totalmente valio porque al sazón del resultado pero aparte de Mena Henao Meta Henao en esa misma lista de los que venían en diciembre estaba por fuera de Atlético Bucaramanga unos que venían pero de los que venían caminando ya con este Bucaramanga lo de Mena lo de Henao no cabe ninguna Henao se jugó un partidazo el sábado un partidazo Henao y yo yo esta anécdota vi un video de de Julián Ortiz Julián Ortiz es el representante venezolano de la mano de ahí en el video con Dudamel Dudamel le dice usted yo estaba tranquilo en mi casa y usted fue el que fue a buscarme porque él es muy amigo del presidente es muy amigo del doctor Jiménez si señor y como son las cosas el año pasado con un Bucaramanga malo él también tenía injerencia y este año pues las cosas se dan los resultados y se le criticó claro y se le criticó claro como se criticó a Jaime Lías como se criticó a hoy hay que decirlo Julián es gran culpable de esta linda campaña el señor y como se criticó a Álvarez ahora hay que darle reconocimiento también a ellos y a Ortiz pregunta un oyente que cuánto cuesta la camiseta de Castro con la estrella vale 40 mil esta anécdota esta anécdota esta es la de los 75 años la que tiene la estrella la que usted mostró esa vale 40 o 35 mil la verdad no le he pagado todavía bueno bueno esta anécdota yo la conté Fabián a raíz de lo que usted estaba comentando hace un momento esta anécdota yo la conté en su momento yo me tuve la oportunidad de ir a la oficina de Jaime Lías Quintero y cuando Jaime Lías él cuenta él refiere que cuando él estaba armando el equipo con Rafael Dudamel entonces Jaime Lías dijo bueno vamos a traer dos centrales y entonces Dudamel le dijo ¿por qué? dijo no vamos a cambiar a Mena y vamos a cambiar a Henao y Dudamel le dijo no señor con lo difícil que es conseguir zagueros centrales déjemelo no podemos salir de ello anécdota contada en su momento por Jaime Lías Quintero termina siendo Mena hoy uno de los mejores centrales del país el mejor de la liga ¿de la liga? sí señor bueno yo le vería yo le vería al costarricente millonario que es muy bueno no tuvo un semestre malísimo Willy no tuvo un semestre muy malo pero en los dos partidos que yo lo vi con millonarios me pareció que el hombre muy bien y le he visto Mena es el mejor central de la liga ¿quién es el campeón? no 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 pero para no hay susceptibilidades por eso digo uno de los mejores centrales busquemos en Santa Fe no lo hay en Nacional Nacional este año cambió mucho su defensa Junior venía haciendo de recuperar pero cayó para abajo Jan Pestaña se cayó también se cayó el mejor en Mena por donde lo miren el mejor en Mena el muchacho uruguayo que pasó del Medellín a Águilas ajá no 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 el uruguayo que pasó de Medellín a Varela Varela Joaquín Varela desapareció desapareció sí entonces vea usted Mena capitán se consagra como bueno como el mejor central el único el único capitán que que pudo llevar el barco oiga me encontré este video en las redes sociales y vale la pena repetirlo una y mil veces es de una empresa santandereana que se puso la camiseta veamos el mensaje los tendidos a los trapos dejamos de dar más de el favor borracho yo voy cantando mis amigos voy a ser cerrado y un poco más loco con el romano si no me temo donde vas porque la gente quiere votar quiere votar huevos tan de moda tan santandereano como la escuela y pinto se puso tan de moda esa canción que escuchó un narrador cantándola muchas veces ajá sí qué días qué días bajábamos del de la zona de prensa al parqueadero y el el viejito la iba cantando me pregunta me pregunta un saludo para el doctor Javier Reina hombre que estuvo muy atento en la capital colombiana el jugador del cali no 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 el doctor Javier Reina es un alto ejecutivo de la edición de impuestos de las donas nacionales directivo a nivel nacional y es amigo mío óigame estuvo muy atento en Bogotá el sábado me pregunta el doctor Ronald Orlando Pérez Gómez cuál es el futuro de John Emerson Córdoba quién de ustedes le puede responder a ese oyente el jugador tenía una cláusula una opción de compra hasta 30 30 de mayo Bucaramanga no la ejerció pero pues habrá que esperar a ver qué pasa ¿no? puede que Bucaramanga ya hoy vaya a buscar y le diga no ya no vale los 100 mil que le pedíamos vale más también sería lógico ¿no? porque pues Bucaramanga no me interesa no pero no pero Bucaramanga tiene un handicap dice venga negociamos este muchacho va para Copa Libertadores hoy vale pero después de Copa no sabemos cuánto puede seguir o sea por eso digo hasta 30 había la opción de compra ya lo que pase en estos días se hablaba de de millonarios de Medellín la semana pasada habrá que ver también el jugador que quiere ¿no? porque pues en los tiempos de esclavitud ya pasaron y así el jugador el jugador puede decir yo me quiero quedar en Bucaramanga estoy contento y miren a ver cómo llegan a un acuerdo con entre el equipo de Guatemala y el equipo aquí digo fue de las promesas de todos ¿no? la promesa de Willy fue bajar 10 kilos la promesa de Fabián fue ser más paciente la promesa de Javier una hora social con gente necesitada la promesa del señor Plaga no pelear con los oyentes que escriban cosas tóxicas hablemos del partido como tal de lo que fue de lo que fueron los 90 y más minutos derrota en cancha después de ser derrota primero empate victoria luego empate y luego derrota y luego el tema de los penales nunca Bucaramanga perdió la estrella nunca y a qué me refiero Bucaramanga siempre estuvo o con la serie empatada o ganando aún en los penales porque en los penales Santa Fe nunca estuvo montado por encima Santa Fe nunca tuvo en su poder la estrella igualó la serie sí la igualó con el 1-1 por ejemplo la igualó luego con el 3-2 la termina de igualar y en los penales cobraba Bucaramanga cobraba Santa Fe Bucaramanga siempre estuvo por delante en los penales Javier pero es que si nos ponemos a analizar el juego tal vez va a generar molestia en el oyente hoy es un día a mí me parece para celebrar el título hoy el análisis cuando pasa a un segundo plano que Dudamel se pudo haber equivocado en los cambios que eso eso lo sabemos y lo hablamos internamente pero a mí me parece que hay momentos en la vida donde hay que disfrutar tuvo un momento llamar la crítica ya hemos criticado ya hemos alabado ya hemos apoyado ya hemos impulsado ya hemos también sentado una posición me parece a mí no sé hubo un momento coyuntural para mí importantísimo en el partido es cuando viene el 3-2 de Santa Fe el cuadro cardenal tiene aire en la camiseta Bucaramanga sintió el mazazo apenas lógico es que tenía la estrella en el bolsillo y se la sacaron en 10 minutos en los últimos 10 minutos del partido se le sacaron la estrella y se despertó el león del estadio y se despertó pero ya apareció pero mal quedaba poquito tiempo la verdad apareció Duda Meli apareció Duda Meli y le largó la toalla Santiago Jiménez y ahí ahí se armó el merequetengue y murió el partido y luego Bucaramanga metió un balón a la cancha un balón que lo empujaron desde el banco eso no salió pero lo que usted dice Fabián ese momento de Jiménez esa bronquilla que se armó con el amarilla para Duda Meli amarilla para Jiménez con el balón y secar el balón porque el Bucaramanga se dio cuenta en cancha que lo iban a pasar por encima que el carro de al frente le apareció gasolina extra de un momento a otro y ese carro podía pasar derecho y de nosotros venía venía golpeado y no nos levantábamos es que el partido dura 5 minutos más y era otra historia eso fue fundamental parar ahí el partido fue fundamental en ese minuto 84 por ahí 86 86 faltaban y es sencillo somos campeones cumplimos un ayuno de 75 años lo demás perdóname la expresión pero hay que decir algo hay que decir algo Sergio Javier Fabián y lo dijo lo referenció Sergio en la transmisión el señor Carlos Betancur fue muy honesto muy bueno fue muy buen árbitro pitó muy bien pitó muy bien era su sexta era su sexta final y yo creo que el hombre despeja cualquier duda que hubiera tenido anteriormente como árbitro porque había cometido los errores recuerde esa mano de James en un partido de once caldas en los cuadrangulares y caer en esa cancha era muy difícil muy claro y la cancha mojada todo el tiempo algunos periodistas diciendo es que Betancur no dejó jugar es que no se podía jugar no se podía jugar entonces se pudo jugar yo en algún momento pensé cuando era el primer tiempo que se iba a parar porque si no paraba de llover usted sabe cuántas personas alcanzadas tienen la nota que Javier le dijo abajo a Fabián Zambuesa tiene 261 mil personas alcanzadas no te lo puedo creer 261 mil personas alcanzadas no te lo puedo creer esta mañana Zambuesa la nota yo entro ahí y hablo Javier ya le llevaba el 90% de la nota Zambuesa hoy en día ayer se notó yo estaba viendo por televisión Zambuesa fue el que cerró los aplausos el imán Jeffers Omen y Zambuesa y Dudamel y habló Jeffers habló Zambuesa ¿qué fue lo que pasó Fabián ¿qué fue lo que pasó con Zambuesa? que la extensada de Santa Fe le estaba reclamando que por qué celebraba y Zambuesa ¿qué no lo quieren? Willy lo que pasa es que en el 2020 Zambuesa hace un muy buen campeonato y viene el tema de me voy porque Junior me llama aparece un hincha de Santa Fe y dice venga para que se quede yo voy a regalar un lote no sé en dónde regaló el lote y demás y luego Junior dijo no es que esto no es de lotes esto es de de que yo necesito un jugador de inversión lo recogió porque era el jugador que tenía contrato con Junior y se fue se tuvo que ir ¿y el lote? eso sí no sé Eduardo Méndez se quedó con él me imagino no sé no sé si el lote esté a nombre de de Zambuesa se lo vendieron el señor el tema es que él vuelve después de Junior sale el año pasado claro y en Santa Fe pues las cosas no caminaron del todo bien y terminó recalando en Bucaramanga dice Zambuesa me dice el doctor me dice el doctor Javier Reina que ese lote está ubicado en Miami o sea que la cosa era y ojo la gente de Santa Fe muy educada solamente dos personas estábamos cerca de una tribuna de gente con cierto poder adquisitivo estábamos en prensa y ellos estaban en la platea alta y dos personas un tipo que nos insultó todo el partido y un señor que pasó y dos veces nos tiró el agua por la cara una botella que teníamos en punto de transmisión pero pasaban 20, 30 personas felicitaciones tienen un gran equipo justo campeón felicitaciones para terminar lo de Zambuesa porque quedó inconcluso dice Zambuesa y se lo dijo a Wynn una vez finalizado el partido que Eduardo Mendes le reclamó por estar celebrando entonces él dice pues hermano tengo todo el derecho de celebrar entiendo yo tengo cariño por la gente de Santa Fe pero ellos deben entender que yo en estos momentos acabo de ser campeón con un equipo que tenía 75 años sin ganar nada entonces no ha caído muy bien el tema aparte hay una polémica porque los hinchas de Santa Fe la hinchada armaron una vaca virtual una vaca que se llama es una página para reunir más de 30 millones de pesos pensando en la salida y entonces ahora los que aportaron dijeron venga pero esas tres chispitas mariposa y ese humo no cuesta 35 millones de pesos dónde están las facturas y el resto qué pasó con lo mío entonces está la polémica con hinchas de Santa Fe bueno vamos a ir a la pausa porque vale un análisis de lo que acaba de decir Duhamel vamos a ir a la pausa pero Sergio Javier Javier quiero rendirle homenaje por intermedio de este señor que es familiar mío que es mi suegro rendirle un homenaje a los hinchas veteranos este señor que les voy a presentar tiene 99 años de edad y está feliz como un niño de 5 de 6 de que su equipo haya salido campeón aquí con Ricardo Román Tapia 99 años esperando que Bucaramanga saliera campeón Bucaramanga Bucaramanga 99 añitos uy es eso un orgullo tener a su padre Rosa María 99 una bendición llegar uno a esa edad Ricardo Román Tapia es un honor y un aplauso para él y por medio de él a todos los hinchas que pasan de 80 años y que dieron por fin campeón ese equipo atlético Bucaramanga Hotel Victoria Barichara les recuerda que tiene sus instalaciones a su disposición para descansar para pasarla bien a 5 minutos de Barichara Hotel Victoria Barichara entre a Instagram así figura Hotel Victoria Barichara se van a dar cuenta de las fotos los videos y del bonito hotel del que le estamos hablando 315-304-65 5-51 y si usted quiere adquirir la camisa del Atlético Bucaramanga la nueva la del título aquí está ¿en dónde? en Kepsu en Kepsu le venden la camisa ya del título hermosa véala ahí la tienen 315 perdón aquí 315-281-54-39 315-281-54-39 la camisa ya con la estrella la camisa del título pausa ya venimos hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandereano se vive en Cárrenco y está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente es la central de abasto de Bucaramanga en Carnes Jason no solo le ofrecemos lo mejor en carnes de novillo pollo cerdo cabro empacadas al vacío sino que ahora tenemos mercado fresco de primera calidad frutas verduras legumbres y se lo entregamos en la puerta de su casa paguen efectivo por Neki o Bancolombia domicilios de 9 a.m. a 9 p.m. de lunes a sábado domingos de 3 p.m. a 9 p.m. 301-311-2007 301-311-2007 un domicilio de confianza Carnes Jason Carolina 25 años Aries emprendedora soñadora pero quien no lo es cuando se gana 280 millones de pesos atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos no solo los arqueros llegan a todos los rincones Betplay también porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires Betplay autoriza con juegos en el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles ¿Quiere más? mejor llámenos tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés baby dress y cao y guau producto ciento por ciento colombiano baby dress y cao y guau hecho aquí la ropa para la gente entre seis meses y catorce años baby dress y cao y guau hecho aquí por eso tú robas baby dress deportivos Kepsu es diseños exclusivos tecnología mano de over santandiriana costura de alta calidad y cumplimiento deportivos Kepsu viste la barriada en el oriente colombiano su equipo marca la diferencia con deportivos Kepsu en redes estamos como arroba Kepsu Colombia Restaurante La Carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces La Carreta La Florida te lleva al Nickelodeon Resort en Punta Cana gana este viaje de cuatro días para tres personas registrando tus facturas La Florida déjate llevar Esta noticia le cae bien a tu bolsillo Fresca Leche bajó el precio de su leche deslactosada cinco mil quinientos pesos aprovecha el precio del año pasado Fresca Leche el sabor de casa el sabor de tu ahorro precio de venta sugerido cinco mil quinientos pesos para deslactosada de mil cien mililitros en tiendas de barrio de Bucaramanga Cucuta, Barranca y Aguachica aplican términos y condiciones www.frescaleche.com.co En el amor todo puede ser posible ¿Quieres ser parte de esta aventura? Juega chance millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos Chance millonario cambia tu vida Juega en nuestros puntos de venta La Perla Surred Delfines Fútbol Club Un club que hace las cosas bien La ciudad está paralizada la gente está emocionada cada vez la hinchada más cerca del título me avisan que ya viene el bus del Bucaramanga que ya viene que ya viene que ya viene que ya llegó me dejó el bus Que no te deje el bus Estudia en la WIS programas técnicos tecnológicos y profesionales a distancia y virtual Lo logré me monté en el bus que era ser WIS es un golazo Súmate al mejor equipo Llegó la hora de cambiar ese casco Viva Papá Acá en la esquina del motero en Bucaramanga Santanderiana de cascos Santanderiana de cascos Casco Chaco en el 40% de descuento incluyendo bolso incluyendo visor de repuesto acá en Santanderiana de casco 40% te ahorras 180 190 200 mil pesos en un casco Chaco Pro Serie Más de 80 diseños más de 80 diseños acá en referencias seleccionadas con el 50% de la segunda unidad en sus carreras 18 calle 48 La Concordia Con Financiera como Ultrasana y Campo Parrato Fortalece tu capital y conviértete en un empresario del campo con los créditos especiales que tenemos para ti Rápida aprobación Condiciones preferenciales Atención personalizada No esperes más Solicita tu crédito ya Financiera como Ultrasana te quiere y te valora Estación de Servicio Terpel Real de Minas Carrera 17 con calle 56 frente a la isla la mejor medida y el mejor precio de la ciudad por cada tanqueada de 15 mil pesos para moto 80 mil pesos para automóvil más 29 mil 999 pesos lleve dos toallas marca Canon Estación de Servicio Terpel Real de Minas 24 horas Regresamos seguimos en Estratiempo en nuestra emisión diaria y hablando de cosas bacanas positivas como el título del Atlético Bucaramanga como suena de bonito esa canción el título del Atlético Bucaramanga ABC Legal les dice amigos si necesitan alguna orientación en el tema jurídico si tienen algo por resolver comuníquese con el 315 545 0420 ahí el doctor Ronald Pérez ahí está Jairo Martínez y todo el equipo de ABC Legal para solucionarle le escuchan le asesoran la primera llamada no le vale nada y luego ustedes toman la decisión 315 545 0420 abogados expertos en todas las materias del derecho y para que tengan en cuenta para que tengan en cuenta además hinchas del Leopardo Javier Alejandro Gintana quien estuvo en el equipo Leopardo me envía este mensaje Sergio querido felicitaciones por este título que es de ustedes también por todo ese apoyo incondicional y sufrimiento en todos estos años me alegra mucho por el hincha pasional que tiene la ciudad un fuerte abrazo saludos a la familia salud Alejandro del Barba Gintana también mandó un mensaje muy bonito Sergio llamada y le me extendió un saludo a todo el combo a Fabiana Willy a Sergio Wilson Moreno nuestro amigo de Servizoni dijo Wilson me estuvo llamando me pude contestar dijo Wilson Javier invoqué al ingeniero Acevedo como unas 50 veces en el momento que se ponían las papas calientes en el partido pero también mandó un muy bonito mensaje Wilson Moreno a quien le agradecemos por tomarse el tiempo y por tenernos ahí como se dice siempre en la buena Jorge Daniel Casanova José Orrego Nicolás Biconis felices con el triunfo Atlético Bucaramanga el equipo de Duramel siempre tuvo huevos en la cancha a quien no le gusta el huevo mire lo que me encontré en las redes sociales sí sonidos a los trapos dejamos el arma en el favor mire lo que me encontré mucho amigo por el triunfo el triunfo más loco con el triunfo gracias Búcaros dice el mensaje Willy me ayuda con el mensaje de la caja de compensación de Cajazán por favor pero por supuesto del 14 al 19 de junio en los supermercados Cajazán todo rinde más 15% de descuento en todo el supermercado para categorías A y B y 10% de descuento categoría C y particulares aplican condiciones y restricciones vigiladas supersubsidio Cajazán cada día más cerca papá cantaragoles en Barranquilla durante el mes de junio registra tus facturas por compras iguales o superiores a 200 mil pesos y podrás ganarte un viaje para dos personas con todo incluido para el juego de eliminatorias entre Colombia y Argentina aprobado por la sociedad de capital público departamental la quinta centro comercial sorprendente y las dos mamitas van a estar Marta Chaparro Laitón y Amelia Vargas Tafur en dos palcos este jueves viendo a Ana Gabriel oígame Javier ayer de día Javier ayer de día de padre llegó este detallito ahora había una negra y llegó esta hora ¿en oro? señor Peña por favor esos comentarios no muy bonita es muy bonita es el detalle señor Peña sí señor la señora Adriana tuvo este lindo detalle con Danielita y Danielita a esta hora recorre las instalaciones de un apartamento en un lugar de Bucaramanga ahora patines ay dios mío Javier mire yo le comenté a la señora Rosa María le dije mami imagínate que Javier se va mañana por la noche con Sergio para la Copa América entonces hemos tomado la decisión Javier que lo vamos a representar a usted en el concierto de Ana Gabriel gustosamente nosotros vamos a a llevar su representación el próximo jueves en el concierto de Ana Gabriel creí que me iba a decir Willy que han tomado la decisión de invitarme a almorzar ahorita porque ah bueno pues déjeme ver a justo el horario creí que era para allá Julio Palencia dice un neflizazo yo lo dije terminado el juego siendo campeón dije va para documentar el de Netflix lo vengo repitiendo 75 años de ayuda seguro tal vez fue un titular soñemos juntos que se yo como se llame como se llame pero este equipo va para documentar el de Netflix me encantó me encantó la portada de AS el titular que le pusieron AS Colombia hay un nuevo rey en esta selva significando que el Leopardo le ganó el Leopardo muy bueno yo quiero hacer esta pequeña reflexión cuando ustedes estaban muy jóvenes Fabián de pronto estaba muy chiquitito Gabriel Ochoa Uribe era el non plus ultra de los técnicos de este país pero claro como jugador con millonarios y como técnico con millonarios y como técnico de Santa Fe y con gasolina de avión aparte de lo que le va a contar por eso voy para allá entonces Ochoa Uribe cuando toma América que lo saca campeón el 79 19 de diciembre Ochoa decía tráigame a Carlos Alfredo Gai tráigame a Batavia tráigame a La Fiera tráigame a Cabaña a González Aquino a Cabaña a Zagareja a Zatín y así era muy fácil a Willy aparte aparte de eso el caballo el comisario aparte de esas finales se movían otras cosas entonces Ochoa gran técnico campeón este muchacho llamado Rafael Dudamel salió campeón con un deportivo Cali en crisis mucho más que este Bucaramanga el Cali que toma Rafael Dudamel estaba saliendo estaba atravesando malos resultados y estaba en crisis y Rafael Dudamel lo toma lo clasifica y lo lleva al campeonato y este Bucaramanga de Rafael Dudamel no es un equipo lleno de estrellas de figuras si hay talento un equipo de hombres que venían con recorrido pero que habían salido de sus equipos entonces con la marea baja este es el este es el mérito del técnico y su cuerpo de trabajo porque saca un Cali de crisis lo saca campeón y saca un Bucaramanga con muy poquita nómina lo saca campeón tiene dos títulos en menos de dos años en el fútbol profesional colombiano mi respeto señor Rafael Dudamel yo creo que este tiempo este tiempo fue el único de lo que dice Willy que entrevistó a Joseph Cañas estaba ya metido en el sitio donde se sientan los técnicos creo que con su esposa y unos familiares calladito bajo perfil y me dijo muchas gracias por acordarse de mi me dijo en una humildad en una humildad el muchacho yo le dije usted vivió un momento similar es el equipo que mejor ha trabajado usted dijo también la Venezuela sub-20 que fue sub-campeona del mundo y en su momento recuerde Sergio que caminando el semestre algún día le hicimos una nota a Marcos Matías después de ese día él no volvió a hablar con medios no porque aquí se le hubiera tratado mal tal vez él sintió que él respeta mucho y es de esos técnicos llamémosle vieja guardia que saben que el asistente técnico maneja otro perfil y el técnico maneja otro perfil hay que hablar del técnico sí y ese día hablamos con Marcos Matías y nos contó varias cosas que no conocíamos de su vida y otro día le hicimos una nota a Piñón Rodrigo Rodrigo que también conocimos otras cosas de esas personas que hicieron parte del cuerpo técnico de Dudamel digo algo para complementar lo que ahora decía Willy y que decía Sergio no nos hemos tomado un tinto con Rafael Dudamel no nos hemos tomado un vaso de agua con Rafael Dudamel no tenemos por qué venir a batir la incidencia ni a regalar hay porque no pero ese señor para mí lo que más tiene y para mí es el secreto en este caminar de Atlético Bucaramanga de él es manejo de psicología deportiva de manejo de psicología del ser humano y siento que cuando digo eso involucro lógico al directivo al jugador al utilero al médico a su completo equipo de trabajo creo que ahí está el gran secreto de Rafael Dudamel en esa capacidad de ser psicólogo de saber hablar de saber expresar de saber manejar los medios de saber manejar a sus directivos ahí en esa psicología de aquí en adelante Bucaramanga de aquí en adelante Bucaramanga puede ganar más títulos puede darle la llave pero había que ser campeón con un equipo que no había ganado nada el único de los históricos sin ganar y con 75 años de ayuno es decir siento que para un jugador para el integrante del cuerpo técnico esta estrella tiene un sabor diferente San Bués ha sido campeón con Ecal y con Junior y demás en ascenso de Argentina en Estroza otros han sido campeones del fútbol pero esta estrella este título yo creo que ellos lo saborean el cuerpo técnico del Bucaramanga también lo saborea es que lo que lograba es histórico hay que hacer un reconocimiento y lo habrá hecho hace unos minutos a dos personas una Oscar Álvarez cuando estábamos en la B un día me dijo en las canchas de Santa Bárbara que salía yo de hacer una nota allá para la televisión don Sergio ¿cómo está? no nos fue ¿cómo me le va? tengo dos cosas por hacer con esta institución subirla a la A y sacarla campeón en la A y yo dije qué difícil está esto pasó el tiempo el señor Álvarez se comió toda la crítica de este servidor de todo el grupo de trabajo nuestro de toda la ciudad de todos los colegas todos los programas que le dedicamos a Álvarez Álvarez yo que he hablado tres veces en la ciudad y las tres veces lo he hecho con este servidor una vez en la Marte una vez en el estadio y una vez en el estadio de techo en Bogotá que le metí micrófono al abrazo y tuve alguna vez nos sentamos con Javier dos, tres veces con Álvarez él me escribió un día Sergio ¿cómo le parece este técnico? perdimos contacto con Álvarez nunca hemos sido amigos él es el dueño del equipo pero hoy señor Álvarez usted por cosas del destino por cosas de la suerte por construcción de equipo por organización porque llegó una persona buena como el doctor Jaime Díaz usted cumplió su palabra usted es campeón del fútbol colombiano y esto le dejamos todos los días le dejamos el programa y era el peor y lo amenazaron de muerte y yo le monté campaña Álvarez váyase me llamó un empresario y me dijo Sergio no haga eso él tiene familia él tiene tiene gente a su alrededor y esa campaña que usted está haciendo le puede hacer daño pues hoy imagínese hoy fue un gallardía señor Álvarez este servidor primero le reconoce lo que usted hizo junto al doctor Jaime Díaz Quintero que ha sido su equipo pero usted abrió la llave dijo soñemos juntos hagamos cosas diferentes y hoy gracias señor Álvarez porque usted le dio la estrella después de tantas estrelladas que tuvimos le dio la estrella al equipo felicitaciones es que no podemos olvidar que en noviembre o diciembre a unísono era Álvarez no más váyase Álvarez estaba totalmente desgastada si se permite el término la relación totalmente quebrada rota entre la dirigencia tuvimos que llegar a eso Fabián si para qué ojo con un ruido que hay ahí tuvimos que llegar a eso de noviembre que ustedes acaban de relatar para que él con su equipo de trabajo entendieran que había que hacer cosas diferentes si señor y en Fabián permítame voy a decir lo mismo Willy permítame qué tal hubiera sido su sonido está en eco tiene distante su o no tiene conectado el manos libres o lo retiró no a ver ahí está bien mejoró Willy pero Javier perdón Fabián me parece que suena un poquito soberbio de su parte eso no es soberbio tuvimos que llegar a eso Javier como la posición nuestra es la que vale y la de ellos no a mí no me parece no 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 a mí no me parece porque queda eso en el tintero ahí no 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 lo que quiero decir es esto me entendió mal bueno se tuvo que llegar a eso a tocar fondo a tocar fondo a que estuviera totalmente rota la relación eso fue lo que quise decir que la afición llegara a su máximo punto de presión que la prensa llegara a su máximo punto de presión que los entes gubernamentales no voltearan ni a mirar al equipo se tuvo que llegar a eso en octubre noviembre del año pasado para que él terminara de entender que había que hacer algo diferente y digo me sacudo hay que poner más Jaime Elías toca hacer otra cosa mano porque esto ya con lo que veníamos haciendo definitivamente no se pudo y eso tocar ese fondo sirvió para despegar a ese hay gente que toca el fondo y se queda ahí si podíamos ver si iba a decir Willy iba a leer este comentario de un oyente se llama Diego Armando Mejía Murillo estaba mirando el video de ustedes en el campín y se me bajan las lágrimas de emoción créanme que yo esta mañana estaba escuchando a parte finales de la transmisión y me emocioné mucho porque hicimos un gran trabajo no tenemos que enviarle nada a un caracol a un RTN que buen trabajo periodístico el que hicimos véanlo en Youtube en Facebook repitan la última media hora después del empate de Santa Fe el cobro de los penales es muy emocionante pero déjeme decirle a nombre de Cajasán espérenme un segundo el señor Carlos Serrano cuando estaba toda la presión el hombre de Impertel suje esto y se me ponen los pelos de punta estaba yo en una de esas tardes que pasé por allá la familia Serrano la quiero muchísimo a Diego a Germán a Carlos son muy queridos son clientes pero son amigos y me dijo Sergio escuche esto el año entrante vamos a ser campeones y yo le dije uy como dice eso estaba la presión la olla de presión que estallaba amenazas contra Jaime Elías Quintero con Oscar Álvarez todo eso me dijo Sergio vamos a ser campeones acuérdese de mis palabras y mire Carlos Serrano del 14 al 19 de junio en los supermercados Cajazán todo rinde más 15% de descuento en todo el supermercado para categorías A y B y 10% de descuento en categorías C y particulares aplican condiciones y restricciones vigiladas supersubsidio Cajazán cada día más cerca Fabián Sergio Javier oyente Álvaro Domínguez ha preparado una producción de 4 minutos 15 segundos que yo quiero compartirla con ustedes ahora vamos a cerrar el programa porque es un compendio de las voces desde que comienza el partido hasta que termine en 4 segundos está resumida esa emoción de lo que ha sido 4 minutos ¿qué dice yo? 4 segundos 4 segundos 4 segundos es hágale chavo del 8 entonces en 4 minutos 15 segundos un trabajo espectacular que hace Álvaro Domínguez está resumido los mejores momentos de ese partido como yo debo decir Willy a Vidal Abreo porque Vidal nos dio una mano también ayer en horas de la tarde en la edición del material del material que emitimos hace un rato vale como como también debo decir algo y lo digo a nombre propio porque cuando se conoció el nombre de Aldair Quintana yo dije a mí no me gusta ese arquero y lo hablaba desde mi gusto ¿cierto? desde el paladar uno de los dos Fabián lo dijo los dos Fabián métame métame a mí y era simple simple paladar gusto justo pero a punta de trabajo Aldair Quintana se comió la crítica porque en la ciudad estaba dividida en esto todos los días nos equivocamos Javier en su momento criticó al empresario al muchacho que no servía para nada y el hombre ganó siento que esa no es de equivocarnos ¿saben? todos los días ese era el gusto pero ya cuando lo vi aquí y lo vi atajar con los con los porque es que uno a veces dice yo veía a ese a ese jugador no uno ve uno o dos o tres partidos del semestre uno no ve todos los partidos ¿cierto? de otros equipos en cambio ya estando aquí pues uno puede ver y yo digo que Aldair Quintana ¿nos falta una pausa? lo de Aldair Gutiérrez fue sensacional sí, pero hoy vale la pena extendernos algo más Peña lo de Aldair Gutiérrez en el lateral fue sensacional ese muchacho cuando llegó ese se comió la crítica de todos de todos ¿pa' qué traen ese jugador? el jugador viene del Cali para cazar no, pero es tantico Aldair Gutiérrez comió balde veinteado ¿qué es para qué? jugador chingo hay un jugador del montón un jugador no sirve para nada fracasado en el Cali y ese jugador fue importantísimo en un montón de partidos y en la estructura de Atlético Bucaramanga de jugar no, y de jugar lo que daba de salida por banda derecha y lo que metía ese jugador y el coraje que metía digo yo yo estoy para leer mensajes pero voy a leer uno y me quedo callado no voy a pelear Sergio, Sergio por favor controlarse no jodas somos campeones y sigue jodiendo ya basta ustedes analicen vale esto yo digo lo de Quintana porque hizo que me cambiara el la opinión el gusto y vea a Fabri Castro no lo criticó la gente cuando llegó a Fabri Castro se dijo otro más de la cuerda de Dudamel pero haber rajado de Fabri Castro no se rajó en cambio del peludo Gutiérrez si se rajó y de Quintana y de Daniel Moschera a Daniel Moschera le dijeron ese es un segundón no pasa nada ese jugador no ese jugador es suplente ni aparece de suplente en el América y mire hoy en día y Quintana a todos nos dio lección este título a todos y Quintana termina dándole la estrella Atlético Bucaramanga no solo en los penales sino Quintana fue importante a lo largo del campeonato muy importante el día que no estuvo brillante fue brillante ¿se acuerda cuando no estuvo cómo sentimos la ausencia de él? sí señor y el partido con Pereira aquí esas dos atajadas que Pereira nos empata y el 2-1 nos iba a matar y esa mano esa mano de Quintana abajo ¿cómo llama el médico? ese muchacho que entrevistamos ese muchacho tiene que ver también muy bien manejado cuántos programas no llenamos en su momento que el Bucaramanga había dejado de tener un departamento de médico competente el año pasado claro y les dimos y vivían buscando médicos en todas las ciudades eso era un error como así que viajar no había médico no había médico en los entrenamientos eso era un error y buscaron a este muchacho que llegó de Patriotas él era el médico deportólogo de Patriotas llegó a Bucaramanga y ese muchacho hizo un trabajo serio con su equipo que pueda tener de fisioterapeutas que lo tiene pero hicieron un trabajo serio porque ¿cuál jugador se llama Raúl? ¿cuáles jugadores se lesionaron de gravedad y quedaron mal recuperados? pregunto yo si me puede ayudar decir Hernández ese muchacho tuvo tuvo que ver y cabe el aplauso para ellos porque en el departamento médico son fundamentales en un equipo profesional señor Peña señor Javier señor Domínguez oyentes escuchen esto el día sábado en el campín después de tantas emociones mi socio amigo hermano con quien tenemos diferencias con quien tenemos acuerdos Javier Raúl Rodríguez perdón Sergio Raúl Rodríguez con quien tenemos diferencias acuerdos socializamos las cosas respeto cariño amor me dijo unas palabras que me hubiera me hubiera gustado grabarlas me habló yo creo que ese día no habló Javier habló Dios me dijo unas palabras que me dieron más vida en plena transmisión yo creo que ese día no habló Javier Mantilla habló Dios me llenó yo creo que me regaló 20 años más de vida con esas palabras quería ser en el público qué bueno qué bueno qué bueno Javier y Sergio parten esta noche a Houston Estados Unidos van a estar en el cubrimiento de la Copa América junto a Leigh Durán y Arturo Pineda por dónde podremos ver ese trabajo por acá de Durán y Pineda señor Peña que no los nombra no son de este grupo yo me dejo a Javier y a Sergio Willy van por aquí pero hasta hace un mes mencionaba al señor Durán día y noche hola no son de este grupo Willy por esta plataforma por la plataforma de Arley por la plataforma de Arturo y por el canal Javier y por Arturo por Arley Tiro de Esquina Arley Deportes y Tiro de Esquina y el canal en emisiones nocturnas en emisiones a las 10 de la noche tendremos especiales periodísticos tres veces por semana no todos los días tres veces por semana acaba de llegar el lunes, miércoles y viernes o el lunes, miércoles y sábado la copa comienza el jueves por si usted está despistado amigo oyente acaba de llegar un comunicado en la pausa lo miramos un comunicado de Fortaleza algo están mandando no sé no lo he podido leer pero acaba de llegar ¿será algo con respecto al muchacho que se quedó con la medalla de nada? desconozco pero acaban de enviármelo si podemos rastremoslo Omar Carvajal Villamizar Sergio recuerda las palabras que le dije cuando terminó el partido acerca de la oportunidad que le dio Dios Omar que un oyente estaba camuflado en la hinchada de Santa Fe hincha el leopardo el pollo amigo del colegio don Omar Carvajal un tipazo un tipazo no una dama completa una dama completa lo quiero mucho a Omar desde el colegio me dijo HP vamos a ser campeones HP vamos a ser campeones no HP a mi o sea con la expresión o de pronto lo dijo y usted usted lo tomó por el otro lado señor Prada pausa hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandereano se vive en Carrington que está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente es la central de Abasto de Bucaramanga en carne Jason no solo le ofrecemos lo mejor en carne de novillo pollo cerdo cabro empacadas al vacío sino que ahora tenemos mercado fresco de primera calidad frutas verduras legumbres y se lo entregamos en la puerta de su casa paguen efectivo por Neki o Bancolombia domicilios de 9am a 9pm de lunes a sábado domingos de 3pm a 9pm 301-311-2007 301-311-2007 un domicilio de confianza Carnes Jason Carolina 25 años Aries emprendedora soñadora pero quien no lo es cuando se gana 280 millones de pesos atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos no solo los arqueros llegan a todos los rincones Betplay también porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires Betplay autoriza con juegos en el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parquedero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles quiere más mejor llámenos tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés Baby Dress y Kaoi Wow producto ciento por ciento colombiano Baby Dress y Kaoi Wow hecho aquí la ropa para la gente entre seis meses y catorce años Baby Dress y Kaoi Wow hecho aquí por eso tu ropa es Baby Dress Deportivos Kepsu es diseños exclusivos tecnología mano de over santandiriana costura de alta calidad y cumplimiento Deportivos Kepsu viste la barriada en el oriente colombiano su equipo marca la diferencia con Deportivos Kepsu en redes estamos como arroba Kepsu Colombia Restaurante La Carreta la más exquisita carta que los ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces La Carreta La Florida te lleva al Nickelodeon Resort en Punta Cana gana este viaje de cuatro días para tres personas registrando tus facturas La Florida déjate llevar esta noticia le cae bien a tu bolsillo fresca leche bajó el precio de su leche deslactosada cinco mil quinientos pesos aprovecha el precio del año pasado fresca leche el sabor de casa el sabor de tu ahorro precio de venta sugerido cinco mil quinientos pesos para deslactosada de mil mililitros en tiendas de barrio de Bucaramanga Cucuta Barranca y Aguachica aplican términos y condiciones www.frescaleche.com.co en el amor todo puede ser posible quieres ser parte de esta aventura juega chance millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos chance millonario cambia tu vida juega en nuestros puntos de venta la perla su red Delfines Fútbol Club invita a todos los jóvenes entre los 13 y 19 años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec día a día de cuesta o en Cajazán Campo Alegre esta convocatoria es totalmente gratis Delfines Fútbol Club con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Bolaños para mayor información 314-592-8426 Delfines Fútbol Club un club que hace las cosas bien la ciudad está paralizada la gente está emocionada cada vez la hinchada más cerca del título me avisan que ya viene el bus del Bucaramanga que ya viene que ya viene que ya viene que ya llegó me dejó el bus que no te deje el bus estudia en la WIS programas técnicos tecnológicos y profesionales a distancia y virtual lo logré me monté en el bus que era ser WIS es un golazo súmate al mejor equipo llegó la hora de cambiar ese casco y lleva papá acá en la esquina del motero en Bucaramanga Santanderiana de cascos Santanderiana de cascos casco chaco en el 40% de descuento incluyendo bolso incluyendo visor de repuesto acá en Santanderiana de cascos 40% te ahorra 180 190 200 mil pesos en un casco chaco serie más de 80 diseños más de 80 diseños acá en referencias seleccionadas con el 50% la segunda unidad en su carrera 18 calle 48 la Concordia con Financiera con Ultrasana y Campo Parrato fortalece tu capital y conviértete en un empresario del campo con los créditos especiales que tenemos para ti rápida aprobación condiciones preferenciales atención personalizada no esperes más solicita tu crédito ya Financiera con Ultrasan te quiere y te valora Estación de Servicio Terpel Real de Minas Carrera 17C con calle 56 frente a la isla la mejor medida y el mejor precio de la ciudad por cada tanqueada de 15 mil pesos para moto 80 mil pesos para automóvil más 29 mil 999 pesos lleve dos toallas marca Canon Estación de Servicio Terpel Real de Minas 24 horas Saludos desde Milán a un gran amigo gran empresario un hombre que lleva el equipo en su corazón Roberto Llaniot sufrió pero lo que ustedes no se pueda imaginar no Sergio fue impresionante me desconecté nos empataron volví estábamos en los penales está escuchándonos un abrazo para él para toda su familia bueno y está feliz el hombre porque su padre puso un granito de arena en esta historia llamada Atlético Bucaramanga desde él también hizo parte de la investiva del Bucaramanga su hermana su señora madre todo el mundo la familia Llaniot ha hecho parte de esta historia déjeme decirle a nombre de Santanderiana de Castos que está dando el 50% en la compra del segundo casco para que este mes de junio le cambie el casco a papá en Youtube la transmisión del sábado ahora lleva 11.000 visualizaciones y en Face tenemos 31.000 visualizaciones de la transmisión que comenzamos el sábado a las 4 de la tarde desde el campín ¿cómo le parece la cifra? muy buena Willy muy buena muy buena y 48 clientes al aire mucho mejor todavía ¿cómo se me va a olvidar? ¿cómo se me va a olvidar Sergio? ¿cómo se me va a olvidar? que cuando teníamos como 10 años ¿cómo se hace 12 años? cantábamos en las gradas del Alfonso López soy leopardo a morir y es mi orgullo mi camisa a un y verde de tu escudo y recordé cuando trabajaba en el equipo el más grande del mundo soy leopardo y hay corazón ah ese no se puede olvidar y serás campeón y en tu escudo mil estrellas un día brillarán y tus hinchas de jubilos llenos Búcaros Búcaros cantarán a ganar nuestro equipo del alma que en tribuna de sombra y de sol las gargantas contienen ansiosas el rugido glorioso de gol Búcaros Búcaros me volví por lo menos 12 años cuando trabajaba con el IES y decía hay que cantar el himno hay que cantar el himno del Bucaramanga ni se lo sabe hay una hay una época también donde viene un argentino creo que el argentino Danis Anduis era era cocinero ¿no? el de el bolombombón el de Danis Anduis pero cuente la historia en nombre de usted la Montoya señor Peña a Hotel La Montoya a solo 300 metros del municipio de Curití un entorno lleno de naturaleza verde y clima superagradable Hotel La Montoya no es un hotel es una instancia para que usted recupere energía viva los mejores momentos con su familia y amigos Hotel La Montoya 316-876-3242 haga su reserva allá y pida una bella noche en Hotel La Montoya y vaya a descansar ¿cuál es la historia de Danis Anduis? el hombre trae una canción argentina y la adopta para Bucaramanga y fue el famoso Borom Bombón Borom Bombón Borom Bombón yo soy del Canario Borom Bombón Borom Bombón es una de los ánticos sureños de Álvaro ¿lo vamos a pasar ahorita? sí cuando cuando decidamos el programa con eso vamos a cerrar el programa el día de hoy no olvido que este jueves el concierto de Ana Gabriel para que usted se vaya con Rosa María y evoquen esos momentos de enamorados esa pareja allá va a estar sentadito Ana Gabriel la mexicana ya están en todo el montaje en el estadio del concierto si usted no ha comprado la boleta llame 324-655-6855 y aproveche también los super descuentos de Cajazán porque van estos descuentos hasta el 19 de este mes 15% de descuento en la prima que se viene la prima y hay que utilizar esa prima ahí en Cajazán ahorran buen billetico 15% que su bolsillo les va a decir uy gracias alcanzó para más nuestro amigo nuestro amigo Esteban Zambrano Willy nuestro amigo Esteban Zambrano el periodista de la ciudad de Pasto quien ha estado bastante feliz con el triunfo Atlético Bucaramanga les envía un saludo a cada uno de ustedes y me cuenta Esteban el pelado Santa también el pelado Santa de Pereira también mandó mensaje Julián Santa Danilo Gómez de Medellín y me dice Esteban que hoy el técnico paraguayo del Deportivo Pasto volvió a hablar y dijo que ellos ya tienen un acuerdo con Ricardo el Caballo Márquez y él me preguntó cuál es la situación del caballo y le dije que tipo tan fea la de Ricardo Márquez ni siquiera le dio cara a la tribuna no me gustó muchachos lo mejor que pueden hacer es que le den aire escribe Nelly escribe Nelly Guadrón yo me aprendí el himno del Bucaramanga gracias al Ruchi Rojas Ruchi le da mucha pelota a ese tema claro que sí Mauricio González de Medellín el periodista Mauricio González y hoy esta mañana participé en un programa con Darío Ángel Rodríguez y con Mauricio González les mandaron saludos señores que los recuerdan mucho desde la época de Perú al señor Peña y al señor al señor Peña y al señor Prada tenía más canas Peña en Perú 2004 pero Darío Ángel está igualito como que los dos comparten el mismo secreto sí señor sí señor comparten ese secreto el narrador de la primera estrella el narrador de la primera estrella una vez dijo el que le decían el profe que era el ídolo se creía el ídolo de esta ciudad dijo por allá en los años 2000 tengo 25 años de andar a la pata de este equipo y este equipo nunca ganó nada no vuelvo a narrar y yo seguí narrando y yo seguí narrando y yo seguí narrando y Dios me ha dado la fortuna de ser el narrador de la primera estrella don Fabián y no me pinto el pelo don Fabián y los dos y los dos han sido grandes narradores y el profe sí grande también Churio Fonseca todos en su momento Churio oígame el negro grande en Colombia escribe un oyente y dice que señores hay que ponerle la estrella al aviso que tenemos detrás sí claro al póster al póster hay que renovarlo que tenemos que poner la primera estrella como Jotas también es un buen narrador Jotas claro muy bueno pues mire que los oyentes que siguen a Bucaramanga a través de de la de la radio convencional tuvieron el relato de Jotas a través creo que de la la básica tenían para ellos muy especial en cambio de que hubieran tenido a un narrador neutral pues tuvieron un narrador con sentimiento santandereano en la descripción de Atlético Bucaramanga es que es que Jotas Jotas desde el año pasado viene narrando los partidos de Millonarios y Santa Fe para la básica en Bogotá me dice Fernando Gómez que que le envió a Álvaro un material visual Álvaro si lo puedes revisar ese es el que dice Willy no será no no Fernando Gómez Fernando me está diciendo creo que algo de lo que él desarrolló no no le ha llegado nada mañana venga una cosa Javier se dice comunizado de prensa de fortaleza ya lo ya lo ya lo ya lo tienen allá que no tiene nada que ver que el muchacho no tiene nada que ver palabras menos que ellos rechazan la actitud del integrante de la fortaleza que se quedó con la medalla o que le quitó la medalla a Carlos Senado que rechazan esa ya se recuperó de acciones si ya el tipo fue aprendido por las autoridades algunos dicen que se entregó desconozco la verdad que ellos van a tomar medidas porque son acciones que no van de la mano con los valores que ellos han divulgado siempre palabras más palabras menos oígame Sergio escribe un señor que dice dice llamarse Encho de Jesús le dice Encho de Jesús Mejía señores felicitaciones desde Barranca Bermeja desde que empezó este semestre apoyé al equipo del departamento me dan permiso de ser hincha y algún día narrar un partido del equipo Leopardo que me invita sería un olor para mí Sergio ya la tengo ya la tengo clara producción ya la tiene ya la tiene se la acabo yo de reenviar Sergio lo narraba ahora hace un momento y no sabía que no sabía que Fernando Gómez había estado ahí en la jugada grabando ese momento cuando usted se le acerca a Armando Araqui tranquilo ya lo vamos a tener uno de los tantos momentos emotivos especiales de la final pongamos yo abajo en la cancha listo abajo en la cancha me vi con un me vi con un amigo de la vida del barrio Provenza Pablito Díaz lo estaba buscando Javier Pablo es amigo jugamos fútbol en la época de pelados de niños de adolescentes mucho tiempo mucho tiempo muy buenos amigos y Pablo hoy en día ocupa un muy importante puesto en la ciudad de Bogotá pero es un enamorado del Atlético y cada que el calendario se lo permitió fue a todos los partidos la familia Díaz es una familia muy linda y fue a todos los partidos y me dijo Javier además tengo ahora el agüero la familia Díaz barrera tengo que pasar por la cabina de ustedes a saludarlos el día que no pasé se nos emulató el partido y perdimos y esta vez fue también y me vio en el momento que estaba yo entrevistando a Zambuesa y él me hablaba con los ojos que me quería abrazar y yo le dije espérenme un momentico y luego él se me perdió nos perdimos no nos pudimos saludar y me dijo Sergio ando buscando a Javier y yo estaba ahí en la cancha buscando entrevistados pero es de esos tantos momentos tan bonitos que quedan grabados de pa siempre porque eso queda de pa toda la vida grabado en esos momentos bueno tiene el material de Fernando Gómez ahí está hágale producción sí señor sí señor ahí estamos viendo el video de don Sergio Prada junto a Armando Araque en el momento en que Bucaramanga termina siendo ganador de la estrella sabrán entender mire ahí con don Fernando Gómez estaba emocionado el señor Prada el día sábado como estábamos emocionados todos hay que darle el crédito a Tatiana porque entonces Tatiana era la que en ese momento tenía la cámara Tatiana tenía la cámara y grabó y grabó ese instante que ustedes están viendo ahí en este en este momento Fabián Fabián hay un abrazo de Sergio y Javier parecido cuando terminó el partido ese abrazo duró un minuto yo no sé qué se dijeron pero sé que lloraron la emoción era incontenible ¿cuántas fueron las horas del sábado? creo que siete casi seis horas y pico arrancamos a las cuatro y nos fuimos hasta las once bueno entonces esperen voy a ir a almorzar para agarrar fuerza para la próxima cinco señor Fabián es que los estamos despidiendo porque esta noche se van para la Copa América otro viaje internacional pidiéndole a Dios Todopoderoso que los lleve y que los traiga de vuelta y que tenga muchos éxitos y que la maleta no se le vaya a perder la de para acá Peña la última vez no se perdió no 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 por eso le digo le entregamos le entregamos la posta ¿no? señor Peña y señor Blanco la posta la posta cartagenera sí señor la posta los apartes de la narración sí creo que es eso esto lo preparó Álvaro Álvaro Domínguez nuestro productor seis horas veinte durante la transmisión escribe el señor Gustavo Rojas gracias a Nasli Nayib que siempre nos escucha Wilton Prada yo sí soy sincero la última hora y media no estuve no pero usted nos dio una gran mano muy importante Fabián porque tuvimos problemas al principio usted no hubiera estado era hubiera sido la locura ¿no? esto es una máquina y cada pieza tiene su función mi querido Fabián muy bien entonces Sergio Javier buen viaje muchos éxitos Dios los lleve Dios los traiga muy amable a ustedes a todos cualquier cosa doble XL para mí ¿no? sí señor de acuerdo cuando ese muchacho llegó pequeña carpa cuando ese muchacho llegó y dijo ¿y ustedes por qué se conectaron ahí? muchos que aquí nos conectaron ¿no señor? y nos sacaron del aire ay dije yo santo Dios y y el ingeniero técnico de la transmisión no es que fuera el más experto pero ay ¿y ahora qué hacemos? santo Dios ay escuchemos escuchemos este resumen de momentos voy a hacer una pregunta sé que estaba perdón ahí cerquita con con el agua no se alcanzó la chaqueta era negra ¿no? se dañó fue la sombrilla oiga la sombrilla se comió nos salvó de esa pues la sombrilla nos protegió muchísimo es que llovió duro no porque es que Fabián ¿sabe qué pasó? nosotros Will Sergio entró por otro lado más rápido nunca supimos ni por dónde entró pero entró más rápido yo llamo a Sergio yo llamo a Sergio a darle las indicaciones Sergio la entrada es por tal puerta mire una carpa yo ya estoy adentro del estadio y nosotros estábamos haciendo la fila ahí tendríamos unas 30 personas por delante el señor Londoño nos saluda el señor JJ Trujillo muy querido pero Londoño es integrante del combo lejos y estando en esa fila estando en esa fila se suelta el aguacero claro se suelta el aguacero y nos tuvimos que comer como 15 20 como 15 minutos de aguacero ahí menos mal Willy llevaba una sombrilla y nos gritaban tola y maruja pero bueno ahí nos salvamos un rato eso sí la sombrilla cuando llegó al piso 3 se da la sombrilla la pregunta terminó empapado en la tribuna emparamado completamente su ropa completamente mojada el hombre me dijo papi jamás había visto un partido 5 horas parado precios precios de ser hincha del Bucaramanga heridas de guerra heridas de la guerra oye lo vi con la camiseta del 97 la cábala si al final le presté esa porque tenía la otra completamente mojada señor esa camiseta va a ser de ese muchacho no pero esa la hereda pero oye mía a todo el momento no diga por el momento no bueno vamos a cerrar este programa con este compendio de momentos de lo que fue el título Atlético Bucaramanga muchas gracias hasta mañana permiso un saludo cordial a todos los oyentes y seguidores del Bucaramanga en Colombia y en el mundo comenzó la final tocó la pelota Rodallega tira el centro Rodallega gol de Santa Fe gol de Rodallega jugada por la izquierda no pudo marcar Bucaramanga se enloquece el Campín al minuto de juego número 9 de la primera parte Santa Fe tiene 1 Bucaramanga tiene 1 que comenta Javier que comenta Sergio que comenta Fabián inhabilitado Córdoba para gol Córdoba para gol el del título el del título el del título gol 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 Billion Emerson Córdoba para callar el estadio el minuto el minuto 30 de la primera parte el título tiene un color amarillo Bucaramanga tiene 1 Santa Fe tiene 1 que comenta Sergio que comenta Javier que comenta Fabián va a cobrar el chino Zambuesa y quiero cantar el segundo arranca el chino arranca el chino viene la pelota juzgame el rebote el marco el marco se metió se metió grítenlo se metió grítenlo 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 gol 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 el nuevo campón del fútbol colombiano colazo de Atlético Bucaramanga colazo de Bucaramanga cobro del chino Zambuesa rebote en la 5 con 50 y aparece el número 23 Carlito Romaña al minuto 3 de juego de la segunda parte Bucaramanga tiene 2 Bucaramanga la carísima copa Bucaramanga es el nuevo campeón por ahora del fútbol profesional colombiano aguanta corazón aguanta corazón al final llegó el cuerpo de Danielito Mosquera para meter esa pelota aguanta corazón aguanta comenta Sergio comenta Javier la estrella va a llegar la estrella va a llegar este muchacho Millán lo va a votar vamos a ser campeones Willy la estrella viene Quintana la estrella viene para Bucaramanga la estrella para Bucaramanga arranca Millán campeón 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 Bucaramanga Bucaramanga campeón campeón Bucaramanga campeón del fútbol del fútbol colombiano merecido merecido por lo hecho por el equipo de Rafael Dudamel merecido por lo hecho por los once guerreros merecido merecido Bucaramanga campeón campeón Bucaramanga campeón del fútbol colombiano en la capital colombiana se escribe la historia el quince de junio de dos mil veinticuatro Bucaramanga es el nuevo el nuevo campeón este tiempo del fútbol del fútbol